¡Aquí llega, llega! ¡Aquí llega, llega! ¡Innubadores! ¡Del Cusco! ¡Del Aguillo, Choquebanca! ¡Cantando y tocando! ¡Cesar Sanca! ¡Y Ruxi Álvarez! Decías que querías, jurabas que me amabas Maldito mentiroso, con eso te burlabas Decías que querías, jurabas que me amabas Maldito desgraciado, con eso te burlabas Hoy que me alejo de ti, deseo que seas feliz Yo te di todo mi amor, tú te burlaste de mí Hoy que me alejo de ti, deseo que seas feliz Yo te di todo mi amor, tú te burlaste de mí Las cosas pasan por algo, te deseo lo mejor ¡Que seas muy feliz! Yo quedaré llorando triste Quizás calmando mi dolor con una cervecita Yo, yo, yo te di todo, todo, todo mi amor Yo, yo, yo te di todo, todo, todo mi amor Porque te amaba Yo te quería Tú lo mataste Decías que querías, jurabas que me amabas Maldito mentiroso, con eso me engañabas Decías que querías, jurabas que me amabas Maldito desgraciado, con eso te burlabas Hoy que me alejo de ti, deseo que seas feliz Y yo te di todo mi amor, tú te burlaste de mí Hoy que me alejo de ti, deseo que seas feliz Y yo te di todo mi amor, tú te burlaste de mí ¡Y para acabar! Fortunato, Luz Marina Cristian, Inmerso, Luz Margarita Hoy que me alejo de ti, deseo que seas feliz Y yo te di todo mi amor, tú te burlaste de mí Hoy que me alejo de ti, deseo que seas feliz Yo te di todo mi amor, tú te burlaste de mí Y con la calidad internacional Estudios, truenos y qué Toda la vida Habla, woman A mi travisco Un, dos, nuevita, nuevita Un, dos, tres, esa huevita Eso, Mendoza Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Ataí Ataí Ué Ataí Ué Ataí Ué Ataí Ataí Gracias.